¡Eh! Hola gente, hoy les voy a enseñar a tomar agua Like, 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 like Bueno, lo primero que intentamos tener es una botella de agua, un sistema digestivo y una boca muy suculenta Y nada, lo que tienen que hacer es abrir la botella y tomar agua Muy rico, la verdad me encantó Espero que te haya servido mi tutorial de cómo tomar agua Ya saben, sistema digestivo siempre activo Ay, por hacerle idiota Bueno, en fin, vamos a video reaccionar antes de que haya otra desgracia en esta casa, la verdad Así que comencemos A ver el tercer capítulo de la ferrería de Mike Y tengo entendido que se trata el día de la vacuna Así que vamos a ver con qué nos encontramos Según un capítulo va a ser más chistoso de todo lo que ha publicado Mike hasta la fecha Así que veremos si me hace reír ¡Ojo! ¿A Zeny lo tenemos en este capítulo? ¿O qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Está la bruja? Así la llama la madre Simba ¡Oye tú! ¡Eso es mío! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡No se peleen por eso! ¡Dío, me sorprende! ¿Eh? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ahí lo encontró! ¡Ay! ¿Qué hacen estos dos perros arnosos jugando con mi rompa interior? ¡Bua! ¿Tu rompa interior? ¿Tu rompa interior? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué asco! ¡Este perro huele muy malamente, eh! ¡Bua! ¡Qué asco! Hay que limpiar ese vendaje Y de paso ¡Vacunarle me la mamá! ¡Hostia! ¿Vacunarme? ¡Tipa! ¿Qué pasa? ¡Lleva ahora mismo al perro a vacunar! ¿Qué? ¿Qué perro? ¡A todo! ¿Tú también? Sí, mi rey Tú también No vaya a ser que este chucho asqueroso te haya contagiado algo Por éxito mío ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué poré! ¡A Exi! ¡Joder! ¡Pero, abuela! Que tengo muchas cosas que hacer Además, a Exi no lo puedo llevar Porque va a asustar a Lonnie ¡No, no, no! ¡Exi puede cambiar de forma! ¡También puede venir! ¡Puede, puede, 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 puede! ¡Cambiar de forma! ¡Hostia! ¡Pero! No sé si me daba más miedo ahora o antes Confirmo, confirmo No sonrías mucho, ¿vale? ¡No! Oye, qué feo Se convirtió en Mike.mex Parece el perro de cuando Fue la especie de Halloween De la primera temporada de las perrerías de Mike Me parece bastante a esos perros Me sorprende a Zeny, sinceramente Prácticamente no está hablando Creo que va a ser como que un animal más ¿Qué tal, Mike? ¡A no, hostia! ¿Mervioso? No, ¿por qué iba a estar nervioso? Bueno, es que a mí me dolió mucho cuando Miau, miau, miau ¿Eh? ¿O qué? Miau, 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 miau Miau, miau, miau Creo que necesito una siesta ¿Eh? What the fuck A ver, a Zeny habla Una aguja que era como de grande ¡Ay, Roberta! ¡Ay, Roberta! ¿Qué jodido es a Zeny? ¿Qué jodido está haciendo a Zeny? Ok, aquí Mira, adiós, adiós Parece que aquí solo Mike Crack entiende a Zeny Y en plan lo demás solo es como si fuera un gato normal ¡Ojo! ¡Ojo! What the fuck ¿Qué miedo era eso? ¡Qué turbio, eh! ¡Qué nervioso está de Mike, eh! No puedo creerlo, Mike Has estado en situaciones más peligrosas que esta Por ejemplo, enfrentándote a mí ¡Tío! Lo estás rivalizando, eh No, si estoy bien Estoy bien, muy bien ¿Eh? Le traigo a todos mis perrazos para pinchar El siguiente ¡Ojo, Raptor! ¡Sultán! ¡Sultán no es de mi propiedad! ¡Oh, Sultán está machote, eh! ¡Está fisicudo! A ver, colócate ¡Oh! Tranquilo, Sultán Solo es una pinchadita Ya casi hemos terminado ¡Aguanta! ¡Me están masacrando! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! Yo creo que esto de la vacuna es una tontería, eh Mike Pero mira, Timba Está claro que él tampoco lo considera importante Por favor Tengo poderes ¿Para qué voy a necesitar una vacuna? ¿Mike? ¿A que yo lo tengo? No No quiero morir Veo que trae tres perros ¿Qué pasa en los tres? ¡Ojo! El más valiente Creo que está siendo Willy Perro, eh Como veo que estamos nerviosos Voy a asegurar la salida ¡Hostia! ¡No! Peor que Por favor, por favor, por favor Ajá Así que traes a tres perros Para tres vacunas de la rabia ¡Exacto! ¡Hostia! Lo aseguró peor que va a semilitar Debemos empezar por Mike ¡Pojo Mike! ¿Seguro? Sí, quizás sea mejor empezar con Willy ¡Ay, qué turnurita! Bien, bien, bien ¡Hostia! Vamos allá, Willy ¡No! Ya está ¿Qué? ¿Solo eso? ¡Pero si ni se ha enterado! Venga, Willy Me toca a mí Ya puedes bajar ¿Lo ves, Willy? Como no era para tanto Entonces, ahora le toca a Mike ¡Ay, no puede! ¡Hostia! ¡Qué pu**a! ¿Qué es eso? Es la que usamos para los adultos No te preocupes Es lo mismo Le doy la presión ¿Qué? ¿Mike? ¡Hostia! Se me falló, puro perro Se está despertando ¿Qué ha pasado? Nada Ya hemos terminado ¿En serio? Sí Ya hemos quitado el vendaje Ahora solo queda la vacuna ¿Eh? ¡Ya! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No es ni siquiera la de Willy! Se parece un fusil ¡Hostia! Yo también soy un pedito pequeñito Pero, ¿por dónde? ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Asesino! Sopla, Mike Así no te dolerá ¡No! ¡Me encanta! ¿Qué haces, general? ¡Usted es nudo! ¡Oh! ¡No! ¡Me estoy pasando fatal! ¡Me acabo de decir que pade! ¡No quiero morir aquí! Pero si ya he terminado ¿Veis? No puedo ir Perdón 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 por haberlo parado Ay, que me muero Ay, que me muero ¡Qué escandaloso había sido! Y más que todo me cago Bueno, fui a ver su... Se le marca el culo Que decías, no era para tanto ¡Te toca, exe! ¡Yo ya he terminado! A veces me avergüenzas tanto ¿Podría cambiar de forma? ¿Será más fácil vacunarle en el brazo? ¡Claro! Ningún problema Ok ¿Qué serio fue eso? ¿Pero qué? ¡Hostia! Vaya, vaya ¿Esto es normal? No, no lo es Pero no es la primera vez que lo veo Lo siento, doctor Me temo que mi piel es imposible de atravesar Es un caso complicado, sí ¡Ojo! ¡Hostia! Quizás tengamos algo por aquí ¿Qué es todo eso? Pero ¿Qué pedo armamento militar tiene de pez? ¡Grafeno! ¿Grafeno? Sí, aunque lo mejor que tengo es... ¡Durorite! ¿Durorite? ¡Tío! Sí, eso ¿Y se llena la guerra? ¿Qué pedo? No, no, no Yo nunca me he puesto enfermo No necesito vacunarme Eso es para débiles ¡Soltadme! La durorite está hecha Con la pasta nuclear De las estrellas de neutrones Es el segundo material Más duro del universo ¿El segundo material más duro? ¿Cuál es el primero entonces? ¡Hostia! ¡No! ¡Termina de una vez! ¡No pienso gritar! ¡No voy a darte ese placer! ¡Sí, ya ha terminado! ¡Ya lo sabía! ¡Ah, te avergüenza! ¡A veces me avergüenzas tanto! ¡Hostia! ¡Te lo aviso! ¡Vámonos al mismo! ¡Debolco la tortilla! A su frase ¡Dios, te mamaste con este capítulo! ¡Qué pedo! ¡Ojo a Zinix! ¿Ya estáis viendo esa porquería de programa otra vez? ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué bueno con los Zinix! ¿Ojo? ¡Hostia! ¡Este es el garrito de Zinix! ¡Uy! ¡Está destruyendo la casa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es que se huele! ¡Oh, qué adeguizó! ¡Pero qué! ¡¿Qué es lo que está pasando aquí?! ¡A Zinix! ¡¿Qué?! ¡Ojo! ¡Ay, ay, no! ¡Azalí, quita! ¡Esta vichu! ¡Quita, vichu, quita! ¡Le estás deshaciendo la bola! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Tipa! ¡Llévate ahora mismo a este gato a vacunar! ¡Pero que llevan a todo el mundo a vacunar! ¡Oh! ¡Qué capítulo metretúber! ¡Ni siquiera supe en qué momento iba a acabar! ¡Hostia! ¡Está potente, literal! ¡Pero sinceramente sí! ¡Sí prometió lo que nos dijo que iba a ser el capítulo más chistoso! ¡Y lo fue para qué! ¡Me cagué de risa! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Más que todo! ¡Ese actuar o ese guión del capítulo! ¡Hasta me hizo botar agua de que me atoré! ¡Pero bueno! ¡Espero que te haya gustado el video del día de hoy! ¡Si así no olvides dejarme tu pedazo de like y suscribirte al canal! ¡De activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro video! ¡Y sin nada más que decir! ¡Ten un buen día! ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena!